Lanza una moneda a tu brujo, quien te ayudará a bestias destrozar, demonios a volar y suegras a espantar. Un campeón que cobra por hacer algo que no cualquiera puede hacer. Un cabronazo, mutante, longevo, hábil y fuerte, oscuro y enigmático. ¡Guapo el pinche cabrón! Bienvenidos a AIM Dreamers, soy el Roger y en esta ocasión les tenemos The Witcher en... minutos. Si te gusta nuestro contenido no olvides darnos manita arriba, suscribirte y dar click en la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. Y lo se la maravillen juntos. La historia de esta serie está contada por medio de distintas líneas temporales, centradas en sus tres personajes principales. Algo así como el estilo de Pulp Fiction, para lo cual haré un posiblemente muy patético intento de resumir todo esto de una manera más lineal, desde la perspectiva de cada personaje empezando por Jennifer, seguida de Ciri y al final Keralt. Este video contiene demasiados spoilers, considera ver primero la serie en caso de que no te guste que te echen a perder el factor sorpresa. El destino de Jennifer Jennifer de Wergenberg, una chica que había nacido con severas deformidades y que además de sentirse terriblemente mal consigo misma, las personas, incluyendo su familia, la maltrataban y marginaban por su apariencia. Su muy incierto destino cambió cuando unos aldeanos ojetes la acosaron y maltrataron, y de la nada se teletransportó a otro lugar donde estaba Istredd, un mago morenazo de fuego que al darse cuenta de que Jennifer, al haber usado su magia sin saber, la había puesto en la mira de alguien. El chavo la neta ni le quiso explicar, como si no pudiera tomarse cinco minutos de cualquiera que sea la nada que estaba haciendo, y la mandó de regreso de donde vino, a su triste y amarga vida. Al poco tiempo, ya de regreso en su aldea con su horrenda familia, que la trataba peor que a un cerdo, llega una mujer que está dispuesta a pagar a su padre la brutal cantidad de cuatro pesos por ella, y se la lleva, feliz por la gran ganga. Jennifer es recluida como estudiante de magia en Aretuza, una escuela que necesita algunos consejos de Hogwarts para tratar a sus estudiantes y mejorar su decoración. La maestra de Jennifer y rectora de Aretuza, Tizaya, tardó un buen en decirle a su reciente adquisición que está ahí como estudiante y no como una cosa, y eso provocó demasiado daño psicológico a la ya muy dañada Jennifer, que incluso quiso suicidarse. De vez en cuando, nuestra perturbada amiga tenía encuentros con el apuesto mago que conoció al inicio, y este le ayudó a entrenarse para mejorar ante los ojos de Tizaya y demostrar que puede llegar a ser tan capaz como ella, aunque de principio ni siquiera ella se sentía así. Con el tiempo, Tizaya va revelando perlas de sabiduría a sus estudiantes, obvio, a costa de la seguridad y vida de las pobres pupilas, como intentar atrapar rayos en botellas. A Jennifer le valió tres hectáreas de soberana Bergenberg y absorbió el rayo, porque es más cool que meterla a una botellita. El apuesto Istred, quien era pupilo de un anciano cagapalos llamado Stregobor, instruyó un poco a Jennifer acerca de los elfos y de cómo hacer portales con florecitas especiales que solo crecen donde se derramó sangre de elfo. Nuestra futura heroína, curioseando, se da cuenta de que algunas de sus compañeras, menos brillantes, terminan siendo convertidas en anguilas para alimentar con su poder las dulcecitas de Aretuza. Con el paso de los años y ya más hábil con sus poderes, decide acabar con su virginidad con el morenazo de fuego Istred. Nada perdida la jovencita. Y con audiencia que le aplaude y toda la cosa, como festejo para su ascenso y su próxima cirugía cosmética. Ambos, Jennifer e Istred, eran espías de sus respectivos maestros, por lo que en algún punto cliché de la historia tendrían que pelearse por lo mismo, pues a Jennifer se le negó una oportunidad ambicionada por años a causa de su ascendencia de un cuarto de elfo, descubierta por Stregobor a causa del espionaje de Istred. Y la transformación estética que tanto ansiaba estaba por negársele. En fin, Jennifer quería salirse con la suya, obliga, si es que se le puede llamar así al cirujano, a que le haga su cirugía sin anestesia. Porque, en serio, ¿quién necesita anestesia para que le mutilen y le destasen partes del cuerpo empezando por una brutal esterilización? Obvio le fue de la chingada y sus gritos se asemejaban a los de un estrije, pero valió la pena y pudo obtener el puesto que le iba a ser otorgado a su compañera de clase, Fringila. Y así se aventó 30 años siendo consejera y ayudante de reyes culeros y misóginos hasta que un buen día le tocó ser parte, sin saberlo, de un complot para matar a una reina y su hija. Falló al protegerlas gracias a la actitud prepotente de Lady Inútil. Después de esto decidió convertirse en boticaria, vendiendo remedios para la impotencia sin los efectos negativos del Viagra, al menos hasta que se adueñó del castillo de Lord de esas tierras gracias a sus habilidades mágicas. Un buen día, un brujo que, adivinaste, es nuestro héroe, Geralt de Rivia, llega pidiendo ayuda para ayudar a su amigo que había sido víctima de los deseos pedidos a un jean, para lo cual Jennifer vio la oportunidad de utilizar al jean para de algún modo recuperar la fertilidad extirpada en su cirugía estética hace décadas. Después de salvar al pobre tipo con la garganta destrozada, su vida estuvo a punto de peligrar por el proceso de absorción del jean, por lo que Geralt le salva la vida y surge la chispa del... amor? Nah. Años más tarde, Jennifer va junto con un extraño y chifladísimo caballero a una expedición para localizar a un dragón con la intención de usar su corazón para, si adivinaste, intentar recuperar la fertilidad de nuevo. Aquí se topa con Geralt y su amigo Jaskier, el bardo, y es donde nos damos cuenta de que se habían separado el mismo día que se conocieron. La expedición estaba conformada por un grupo de enanos mineros, unos lanceros que lucían nada confiables, un anciano con una escolta de brutales guerreras junto con Geralt y Jaskier, así como Jennifer y su amigo con delirio de Quijote, quien fue el primero en morir, seguido del anciano y su escolta, o eso parecía. En su casa de campaña estilo Harry Potter, es visitada por Geralt donde intenta revivir la chispa del... amor. De hecho, se dan cuenta de que realmente se quieren y son vulnerables el uno con el otro. Encuentran al dragón que resultó ser una dragona muerta al cuidado de su huevo y a protegerla llega un dragón dorado que resultó ser el anciano Borge, que se presumía muerto, y se arman los chingazos donde nuestros héroes defienden a los enormes reptiles y a su huevito. Después de la hazaña, un golpe de realidad en el que Jennifer por fin entiende que jamás recuperará la fertilidad y que Geralt está atado a un destino complicado, por lo que no podrán estar juntos tampoco, se separan. En la anterior expedición se da cuenta de que el reino de Nilfgaard está avanzando en su conquista de otros reinos y estaba por tomar Temeria y Sintra, por lo que tiempo después decidió visitar a su antiguo amigo, Istredd, que trabajaba como arqueólogo para tener una vida pacífica y acomodada. No funcionó el encuentro y se separaron de nuevo solo para darse cuenta de que había magos que la querían de vuelta en Aretuza para una especie de reclutamiento para ir en contra de Nilfgaard que estaba expandiéndose con rapidez y crueldad. Después de haber estado ausente de Aretuza por como 50 o 60 años, nótese que las magas y magos no envejecen. Apenas llegando, Jennifer se da unas clases magistrales a unas aprendices acerca de pensar por sí mismas y drogarse con hierbas alucinógenas y ya habiendo limado asperezas con su antigua maestra Tizaya, se juntan los magos en conclave y cada uno toma su bando y Jennifer se une a una alianza para detener el avance de Nilfgaard hacia el norte, pues ya estaban tomando el reino de Sintra. Jennifer y la alianza de magos y magas van a Sodden a proteger un torreón que protege el puente hacia el norte, preparan a gente del lugar y los pocos soldados que tenía mientras el norte se preparaba con tropas para la batalla. Al principio las defensas de Sodden lideradas por Tizaya y asistidas por Jennifer desde una torre y Tris de Merigold en tierra como las más poderosas de la alianza resistieron con fuerza, pero el ejército Nilfgaardiano también tenía sus haces bajo la manga liderados por Fringilla, quienes lograron entrar y por poco acabar con Sodden. Pero al final Jennifer salva el día y ya quedando muy pocos efectivos mágicos, mostrando un despliegue abrumador de poder flamígero quemando a las tropas enemigas. Después de tanto caos, Jennifer busca con desesperación señales de vida de sus compañeros y hasta aquí llega la historia de nuestra poderosa heroína. El destino de Ciri Cirila, una princesa de 12 años de edad que vive en el reino de Sintra regido por su abuela, la reina guerrera Calante y el rey Eist, pues sus padres murieron cuando era apenas una bebé, se encuentra jugando matatena disfrazada de plebeya con sus amigos disfrutando su infancia sin preocupaciones. Más tarde, en una fiesta de la nobleza en compañía de su abuela y el rey, es invitada a bailar con el hijo de un noble, mientras la reina recibe la terrible noticia de que la invasión de Nilfgaard está por comenzar y deben ir a la guerra. Al día siguiente, mientras Ciri espera impaciente las noticias de su abuela sobre la batalla al lado de su cuidador, el druida Mausak le toca recibir a una malherida abuela y el rey ya ha abatido. Su abuela la manda a preparar para irse pues la toma de Sintra comenzó y no hay salvación. Como últimas palabras, de su querida abuela recibe lecciones de vida y la encomienda de encontrar a Geralt de Rivia pues es su destino. Al irse Ciri, la reina se tira al precipicio para no ser capturada viva. El escape de Ciri es frustrado por un latoso soldado alinfgardiano que se la lleva, pero apenas saliendo de las tierras de Sintra, Ciri pega un grito tan desgarrador que ocasiona una grieta enorme en la tierra lo cual le permite escapar. La princesa se pierde en el bosque y yace un nuevo amigo que come ratas y lo bautiza como Chico Rata porque no habla y es lo primero que pudieron desayunar. Al encontrar a algunos de los súbditos de su reino se da cuenta de que el pueblo odiaba a los reyes por su crueldad de lo cual Ciri nunca supo. No dura mucho con ellos pues el ejército de Nilfgaard los encuentra y los masacra y Ciri apenas sobrevive gracias al niño Rata el cual resulta ser un elfo. Al poco tiempo nuestra princesa en apuros se pierde en otro bosque porque siente el llamado de algo que la hipnotiza y el elfo Rata trata de seguirla pero es recibido con flechas. En tal lugar se encuentra con algunas guerreras que son guardianas del bosque broquilón en tal lugar Ciri se da cuenta de que no puede escapar de su destino por más drogas alucinógenas que consume de un árbol que se supone te borra la memoria y ni su super viaje astral le borra el casete a pesar de todo decide quedarse ahí junto con el elfo Rata ya curado. De pronto un viejo amigo la encuentra su protector de toda la vida Mausak llega para llevarla a encontrar a Geralt y cumplir su destino y Don Rata decide ir con ellos en el camino empiezan a sospechar de su salvador y descubren que es un Doppler que se hizo pasar por Mausak lo atacan pero de nuevo Ratboy queda mal parado y el Doppler escapa y Ciri es encontrada más tarde por su amigo atado en un árbol Don Rata la rescata y por alguna extraña razón se pelean y Ciri está de nuevo por su cuenta más tarde Ciri roba un caballo de una aldea y se dirige a Skellige la tierra del difunto rey de Sintra en el camino se encuentra a sus amigos que jugaban matatena con ella resulta que la querían capturar y Ciri despliega un poder masacrador contra sus ex amigos y mata incluso a su medio de transporte al despertar es encontrada por una mujer que la protege y la lleva a su casa a salvo del peligro la mujer que salvó a Ciri la aloja en su humilde morada y le ofrece quedarse con ella donde a pesar de que no muy lejos de ahí se está librando una cruenta batalla en la que el ejército nilgardiano está luchando magia con magia en Sodden para capturar el torreón y poder cruzar hacia las tierras del norte aunque a la mañana siguiente Ciri se levanta después de tener un profético sueño con Geralt y Jennifer y sale corriendo a madre a perderse de nuevo en el pinche bosque donde alcanza a ver a un corpulento y varonil hombre con blancas cabelleras y porte militar dentro de ella siente que ese tipazo no es nada más ni nada menos que su destino Geralt de Rivia y corre a abrazarlo como si se tratara del padre que nunca tuvo Geralt de Rivia un brujo un pinche vato bien guapo y mamado que se dedica a hacer uso de su dominio de las artes místicas a cambio de unas monedas para continuar con su camino cabalgando en su fiel compañera Sardinilla sus orígenes se remontan a Kaer Morhen un lugar obviamente ficticio en el que entrenaban y modificaban niños para convertirlos en hábiles maestros de artes oscuras y marciales para combatir a aquellas malignas fuerzas sobrenaturales que acechaban a las comunidades trayéndoles calamidades desgracia y dolor después de matar a una horrenda Kikimora en el pantano llega a Blaviken donde nadie lo quiere lo marginan y tratan como basura solo por ser lo que es pero dentro de un bar se topa con una banda de rufianes que están a punto de atacarlo de todos modos pero la jefa la princesa Renfri les calma su pedo y les invita unas chelas y le cuenta que quiere matar a un tal Stregobor que le encanta matar bebés que nacen en eclipses por miedo a profecías al poco rato una niña le ofrece un pago por la Kikimora y lo guía hasta el que se supone hogar del señor de Blaviken pero resulta ser el mago pervertido Stregobor quien le ofrece a Geralt un pago por matar a Renfri por haber nacido en un eclipse y es poderosa con la magia lo cual describe como un mal menor para evitar un mal mayor Geralt manda a la mierda al viejo cochino diciendo que el mal es el mal Stregobor menor o mayor es lo mismo si tengo que escoger entre un mal y el otro entonces prefiero no escoger en fin más tarde mientras tiene una acalorada plática con Sardinilla en el bosque Renfri llega para convencerlo de matar a Stregobor de nuevo Geralt se niega y la intenta persuadir de olvidar todo y vivir lebre de tanta pendejada y sucumben a los encantos el uno del otro y Renfri le lanza una especie de maldición acerca de una niña del bosque que será su destino y que de todos modos le va a valer madre y que va a ir a matar al viejo meado Geralt va con la intención de evitar el desmadre pero en un despliegue de artes espadachinas asesinas termina matando tanto a la banda de Renfri como a ella misma y Stregobor se asegura de manchar el nombre de Geralt y la estupidez de las masas ignorantes y furibundas termina corriendo las pedradas algún tiempo después un bardo Jaskier con poco éxito con su música se presenta entre Geralt para ofrecerle canciones que le den renombre por sus heroicas hazañas Geralt trata de alejarlo pero como el burro de Shrek no se le despega y por alardear tanto sobre Geralt un aldeano lo contrata para un trabajo con 150 pesos de adelanto ya vamos subiendo de categoría Jaskier lo acompaña con el fin de documentar sus hazañas para inspirarse en una canción para nuestro héroe en su camino se encuentran a un silván un chivo humanoide e inteligente que solo busca comida y en el enfrentamiento Geralt se da cuenta de que no es malo pero los capturan a unos elfos y se revela la triste verdad de su raza después de salir airosos de tal situación Jaskier crea la canción que da fama a Geralt al estar disponiendo de los servicios de una prostituta se entera de que otro brujo había aceptado un trabajo por 3 mil pesos pero al parecer no la almó y murió por lo tanto Geralt sale hacia el lugar para averiguar que pasó en el camino se topa con Triss de Marybould y caen en la cuenta de que el monstruo que intentaba cazar el brujo anterior era una aterradora estrije digamos que es un feto gigante con dientes y garras horrenda la pobrecita pero su naturaleza es debido a una desgraciada maldición Geralt al ser más cabrón que Batman como detective descubre la verdad sobre el estrije y por menos de lo que cobró el brujo anterior se dispone a salvar a la hija del rey Foltes de Temeria teniendo que pelear con la bestia toda la noche para que no regrese a su cripta a duras penas lo logra y libera a la pobre chica de su maldición de varias décadas pasan unos años y de nuevo Geralt y Jaskier se topan en Sintra ahora que Geralt es algo famoso y más aceptado gracias al bardo parlanchín este le pide a Geralt un favor como compensación y lo convence de acompañarlo a una cena con la nobleza donde debe cantar pero hay gente que lo quiere ver muerto por meterse debajo de las faldas que no debe en dicho evento están la reina calante de Sintra y su hija Pavetta y reyes con sus hijos de los reinos circundantes en el evento se le buscaba una pareja adecuada para Pavetta que pudiera unificar el reino de Sintra con alguno que le favorezca Pavetta no quería ninguno y la reina se temía lo peor después de diversas solicitudes de la nada y a punta de golpes aparece un lord que resulta ser una versión bizarra de Sonic el erizo quien ya era novio de Pavetta e invocaba el derecho de la sorpresa sobre ella como resultado de haber salvado la vida del ya fallecido rey de Sintra después de un desmadre lleno de sangre derechos invocados partes desmembradas y un tornado de magia que estuvo a punto de matar a todos Pavetta se queda con Sonic y la reina calante se compromete con el rey de Skellige al cazar a Pavetta con el erizo este se transforma en humano y le ofrece a Geralt el derecho de la sorpresa algo que tiene pero que aún no lo sabe por haber ayudado en su unión con su amada Pavetta pensando que todo sería más simple pero de pronto pum cliché de peli Pavetta vomita y de la nada ya con eso se sabe que está embarazada y Geralt es ahora dueño de un bebé sorpresa y su gran amigo Mausack se queda a cuidarlo en lo que Geralt se decide a ir a reclamarlo sabiendo que la criatura tendría un inmenso poder pasan otra cantidad de años Geralt y Jaskier se topan de nuevo mientras nuestro héroe intenta encontrar un jean en un río para que le cumpla el deseo de poder dormir y como a Jaskier le gusta fastidiar a Geralt de vez en cuando provoca que destapen el frasco del jean y Jaskier se pone a pedir deseos a lo estúpido pero de pronto se enferma y está por morir con la garganta a punto de estallarle Geralt intenta ayudarlo y en el proceso se topa con una poderosa maga capaz de salvarlo dicha maga es efectivamente Jennifer de Vergenberg y el resto es historia pasan otra cantidad de años jamás especificada y Geralt y Jaskier andan de aventura cuando se topan a un viejo quien decía llamarse Borscht Tres Brazos quien los invita a una expedición para encontrar un dragón Geralt al principio renuente termina por aceptar en cuanto se da cuenta de que Jennifer también va y el resto también es historia durante la expedición Geralt se entera de que Sintra está por ser invadida por Nilfgaard y después de los eventos con el dragón encuentra al ejército rumbo a Sintra preocupado por desafiar demasiado el destino decide ir a Sintra para asegurarse de que su niño sorpresa estará bien ya estando allá gracias a Mausak se da cuenta de que su niño sorpresa es en realidad una niña llamada Cirilla la reina Calante no acepta la presencia de Geralt lo manda a matar pero falla después intenta engañarlo con una serie falsa pero Geralt se da cuenta de inmediato y al final la reina ya hasta la chingada opta por encerrarlo no dura mucho en el calabozo pues en ese entonces llega el ejército de Nilfgaard a ocupar Sintra y masacrar a todos Geralt se empeña en encontrar a Ciri y alcanza a ver la caída de la reina de la torre a unos pasos de él Geralt piensa lo peor y se siente devastado por no alcanzar a proteger a la pequeña Ciri al salir de Sintra se topa con un mercader hurgando cadáveres y le advierte que se vaya antes de que aparezcan los ghouls pero aparecen y salva al anciano y al enfrentarlos a todos es mordido y envenenado por uno el mercader por ayudarlo se lleva al moribundo Geralt a su pequeña granja en el camino de varios días Geralt delira y alucina con todas las mujeres que conoció incluyendo a su madre curándolo Geralt alertado por los sonidos de guerra a lo lejos por la batalla de Sodden se repone un poco bebe algunas pociones sube el carro y de pronto llegan a la granja en la que escucha que habían hospedado a una niña que salió como pedo de indio al bosque Geralt la busca y a lo lejos ve a una niña corriendo hacia él y dentro de su ser sentía que ella era su destino Ciri su niña sorpresa las personas unidas por el destino siempre se encuentran ¡Suscríbete al canal!